Santos de Guápiles será el último rival del Cartaginés en la primera ronda de la apertura 2019. Un rival incómodo para los blanquiazules en la búsqueda de cerrar esta vuelta en el cuarto puesto. Sabemos sus características, sabemos lo que nos ha complicado. También tenemos una duda pendiente grande, que es que no le hemos ganado en su casa. Pero bueno, más allá de eso, nosotros iremos seguramente a hacer nuestro partido, hacer nuestro juego, intentar imponer nuestro ritmo, nuestro fútbol y más allá que todo, ir a ganar los tres puntos que nos pondrían un lugar importante en la tabla después del resultado de Heredia. Bueno, es un equipo ordenado, que sabe contracolpear bien y que tiene buenas individualidades. Entonces nosotros, entendiendo que ese es un punto fuerte de ellos, contrarrestarlo y ya ahí sí maximizar las fortalezas de nosotros. Los de la vieja Metrópolis deberán viajar a Guápiles en búsqueda de esos tres puntos ante un club que les ha hecho la vida de cuadros en varias ocasiones. Sin embargo, los brumosos van confiados en el trabajo realizado y en el conocimiento que tienen del rival. Creo que es un equipo que estudia bien más que todo, tiene un buen entrenador, que te estudia bien, analiza bien, por ahí sabe dónde hacerte daño, tiene jugadores con muchísima calidad en el frente de ataque, la defensa sabe a lo que juega, es un equipo que te hace un buen bloque y te atrapa en ese bloque. Pero bueno, son más allá las virtudes de ellos, por ahí también seguramente tienen debilidades que las hemos estudiado. Guapileños y brumosos se enfrentarán este jueves a las 8 de la noche en el Eval Rodríguez. Guapileños y brumosos se enfrentarán este jueves a las 9 de la noche en el Eval Rodríguez.